Vamos a ver entonces el bus modelo de la flota de buses que tenemos próximamente circulando por todas las calles de nuestra ciudad. Luego de un largo proceso de selección, este bus modelo Volare de fabricación brasileña sería el vehículo oficial que las empresas de transporte agrupados en la Central de Transporte Urbano de la Libertad y afiliados al proyecto Mitrujillo adquirirían el próximo año dentro del proceso de modernización del transporte urbano en nuestra ciudad. Que no es el primer bus que presentamos, este es el tercer bus, entonces por aproximaciones sucesivas hemos llegado a este prototipo final de bus. Si todo resulta aprobatorio, este bus sería el que se produciría ya en serie para el proyecto Mitrujillo. El presidente de la CERTUL y quien preside el proyecto Mitrujillo, Orlando Villanueva, sostuvo que la unidad diésel sí cumple los requerimientos que los transportistas trujillanos necesitan. Se adquirirán 1.200 buses que permitirán renovar el 90% de unidades con más de 30 años de antigüedad. Hay un proyecto aquí en Arequipa que se está desarrollando y también los mismos buses en ciudades de vías angostas y esquinas cerradas se necesitan buses no tan grandes. También se inauguró el local del proyecto Mitrujillo en la avenida Pesqueda. Las bondades de estos buses sería su rentabilidad, rapidez y el sistema de recaudo electrónico. También se implementarán tres centrales de control operacional conectadas a cada bus, con un sistema de cámaras para monitoreo de los buses. A partir de mañana vamos a hacer pruebas programadas en cada una de las empresas, en las diferentes rutas, para ver su rendimiento, para ver su capacidad, su confort. ¡Fuertes aplausos! Gracias por ver el video.